¡Suscríbete! Bueno... ¿Para seguir teniendo el control? ¿Pero cómo? ¿Qué les hace tan especiales, tan listos, como para inventar todas esas cosas mientras los demás damos tumbos como idiotas? En realidad, no las inventamos. Las encontramos. ¿Encuentran? Son regalos, señor Miles. De aquellos que vinieron antes. Continuaremos esta discusión luego. El tiempo apremia. Discusión, mejor dicho, fumada. Capullo. Oh, Dios mío. No sé por qué cojones creía que me iba a mover yo solo. Hola. Hola. Ananimus. Ese hola me ha sonado a... ¡Uh! Me muero por ti. ¡Ay! Animus. 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 Ah, bueno, ahora podemos acceder al cuarto ya. ¡Opa, adentro, muyallo! ¡Ay, Dios mío! Ah, por cierto, perdonar la duración tan poca que tuvo la parte anterior, pero bueno, es los problemillas que tienen al tener calculado el tiempo. Lo has hecho bien. Ya han muerto tres de los nueve y te doy las gracias por ello. Pero no te duermas en los laureles. Tu tarea solo ha empezado. Genial. Estoy a tus órdenes, maestro. El rey Ricardo, envalentonado por su victoria en Acre, se dispone a ir al sur, hacia Jerusalén. Salajarín debe saberlo, y por eso ha reunido a sus hombres ante la ciudadela en ruinas de Arsul. ¿Quieres que mate a los dos y malogres su guerra antes de empezar? No. Sus tropas se dispersarían, y el país quedaría a merced de diez mil guerreros sanguinarios y sin jefe. Faltan muchos días para que se encuentren, y al menos, mientras viajan, no combaten. Debes afrontar una amenaza mucho más inmediata. Los hombres que pretenden gobernar en su ausencia. Dame nombres y traeré su cabeza. Muy bien. Abún Nacud, el hombre más rico de Damasco. Nayarín, regente de Jerusalén. Nayarín. Guillermo de Monferrad, el señor de Acre. ¿Qué coño? ¿Cuál es su crimen? Codicia, arrogancia, matanza de inocentes. Camina entre la gente de las ciudades para descubrir los pecados de esos hombres. No lo dudes, son un obstáculo para la paz que anhelamos. Entonces morirán. Se te ha devuelto otro de tus objetos. Bien. Cógelo y asegúrate de usarlo bien. Cuando mates a cada uno de ellos, vuelve para que conozcamos mejor sus planes. Y, Altair, ten cuidado. Tus últimos trabajos han alertado a los guardias de la ciudad. Y se han vuelto más atentos y suspicaces que antes. Genial. Va a ser más difícil. Pero me encanta lo de las palomas traspasando el muro, en serio. Es apoteósic. Lo típico de siempre, aumentar ADN. Pero lo que me interesa son las mejoras. Agarrarte un saliente. Ah, mira. Ah, bueno, y pone ahí zafarse. Pues practican en el patio de armas. Y, bueno, ya está. A dar clases otra vez. Joder. Ay, Dios mío. Altair, parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se empuña una espada. ¿Puedes enseñarles lo que sabes? Joder, amigo. A ver qué es. ¡Eh! Joder, vale. Gracias. Vale, botón derecho y mayúsculas. ¡Ey! Que se me escapó el botón. ¡Eh! Joder. Para hacer un bongolo. Ahí. Ah, para... Claro. Zafarse. Tiene lógica. Vale, pues oye. Al menos ahora tendré una manera de quitarme estas clases de 16 que me ve de los enemigos. Porque tela. El problema es más bien que te dejan en el suelo y luego te levantas y te zurran. Lo curioso es que no te zurren cuando estás en el suelo. Vale, perfecto. Otra cosa es que luego me acuerde de cómo se hace. O cuando sea. ¿Cuándo debo hacerlo, mejor dicho? ¿Estás ocupado? Lo entiendo. Pues sí, estoy ocupado matando gente. Y a ver, ¿tengo que ir a una nueva ciudad? ¡Bien! ¡Sí! Pues a ver, a Damasco, que me da rabia. ¿Es la primera? Vamos a llevar un orden. La, la... Para matar a un enemigo que esté lejos. ¿Eh? Es que no te... No he escuchado lo que ha dicho al principio. Infinite. Luego encima está bien. La máquina te va dando consejitos. Pero vamos, consejitos la mayoría obvios. Pero bueno. Qué remedios. Aunque bueno, claro. Estoy ya ahora en la casa. Puedo hablar directamente. Sí. Altair, buen amigo. Bienvenido seas. ¿A quién tienes que quitar la vida hoy? Se llama Bull Lacud. ¿Qué puedes contarme de él? Ah, es el rey mercader de Damasco. El hombre más rico de la ciudad. Qué emocionante. Y qué peligroso. Te envidio, Altair. Bueno, no envidio que te dieran una paliza y te degradaran. Pero sí todo lo demás. Salvo las cosas tan feas que dicen de ti los demás asesinos. Pero sí, aparte de tu fracaso y de que te odien, aparte de eso, la verdad es que te envidio mucho. No me importa lo que los demás digan de mí. He venido a trabajar. Te vuelvo a preguntar. ¿Qué puedes contarme del rey mercader? Solo que debe ser un hombre malvado si Almualim te envía a matarlo. Se pasa la vida encerrado entre los de su clase en el barrio noble de la ciudad. Ese hombre siempre trama algo. Seguro que si pasas un tiempo entre los suyos, averiguarás todo lo que necesites. ¿Y dónde debería empezar a investigar? Si yo fuera tú, empezaría en la Mezquita Omeya y en el Zoco de Saruja, que están al oeste de aquí. Más allá, al noroeste, se encuentra la ciudadela de Salahadín. Es un punto de encuentro habitual en el que la gente suele mostrarse muy locuaz. Sí, esos tres lugares están bien para empezar. Gracias por tus consejos, Rafi. Volveré cuando haya recopilado suficiente información. Okidoki. Pues vamos allá. Ay, Dios mío. Así que nada, ahora tocará misióncita de Atalayas, evidentemente. ¡Hostia! ¡Oh! O sea, que los tengo aquí otra vez abajo. ¿Vale? No sé si os acordáis un par de partes atrás, que no sé qué coño pasó que me vieron desde el tejado y directamente desaparecieron, pero de una manera que... Es que de verdad no entiendo. A ver, en la distancia y... ¡Ahí! ¡Vale! Ya está, joder. Ahora sí. Es que eso es empezar bastante bien. ¿Qué quieres que os diga? ¡Toma! ¡Pumas! Me encanta ese fatalitín. Venga, a ver. Ahí. Ahí. ¡Ahí! ¡Uh! Con alegría. Me voy pillando el tuquito, eso es lo bueno. Es que tengo que dar justo el click en el momento en el que... ¡Ahí! Justo rebota la espada y todo el rollo. Para meter el contraataque. Ay, siempre dicen lo mismo, tío. Pero bueno, yo voy a salvar a todos los que pueda, porque luego siempre me puede venir bien en algún momento. Mierda, ¿en qué dirección me dijeron? Oh, fuck. Oh, fuck. Ya no me acuerdo. Vamos a ir para allá. Dios, no me acuerdo. Es que... ¡Ja, ja! ¡Ué! ¿Qué coño? ¡Un templario! Me cago en la puta. No me des mucha guerra, por favor. ¡Sí! Quieto ahí. ¡No! ¡Nya! Ahí. Es que directamente contraataque y una vez en el suelo hacerle bullying. ¡Hala! Toma por culo. Esto no se puede abrir ni nada. Vale. ¡Joder! Vale. Esto... Mola, ¿sabes? Eso es que te metes por un pasillo así sin más y te encuentras a un templario. Di que sí. ¡Qué motivation, colega! Vale, pues la tela ya está en el fondo. A ver, creo que puedo llegar votando de tejado en tejado, ¿verdad? Que no hay nada peor que me joda más que ir por el tejado y luego tener que dar la vuelta. Aunque bueno. Creo que vamos a aprovechar y vamos a cargarnos a estos. Más que nada porque luego se me olvida, ¿sabéis? O sea, prefiero hacer esto ya. Luego tranquilamente voy a por la tala ya y listo. Ah, mira tú cómo se agarra el saliente, tío. Mola. Vale, a ver. Cuatro. Después de eso tendré que robar, pero bueno. Ay, si me cargo al tocho. Podría cargarme a todos, tío. ¿En serio? Me ha dado un tiempo. ¡Lol! ¡Qué guapo! ¡Ay, Dios mío! No creía que me iba a dar tiempo, eh. Digo, madre mía. Encima se me estaba acercando el tío. Vale, ¿qué cojones hago, tío? He visto una sombra y creía que era un palo. No sé. ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Ay, Dios mío! Puto anuncio, tío. ¡Ay! Vale. Quiero suponer que te... ¡Uh! Un salto desde ahí. ¿En serio? A ver. Vamos a encargarnos de este sinvergüenza. Me ha dado tiempo. Es lo bueno. Bueno. Vale. Sí, a estas ventanas sí que podré saltar perfectamente. ¿Eh? Ah, un estandarte. Cuando veo brillar algo, de verdad. Nunca caigo y que es un estandarte. Joder, dos de cien, ¿sabes? ¡Wow! Dios mío. A ver, debería de poder subir al tejado. Ya que con estos... Esta clase de cuadraditos raros... Sí, perfecto. ¡Perfect! O nada, a la atalaya. Es que ahora no queda otra. Ahora queda tocar atalayas hasta que, bueno, nos encontremos a... Yo que sé, a un informante o... Lo que sea. Una interrogación... Sin más. Vale. No jod... Ah, vale. Tampoco está tan lejos. Pero iba a decir... ¿Qué? Tengo que dar la vuelta entera. ¿En serio? ¿Qué me estás container? ¿Qué me estás container? Vale. Así con el insensión bravo. Madre mía. Esto se hará jugar a la lotería. Porque es que ya no me acuerdo a dónde he tenido que ir. ¡Ay! Es que vi que tenía un grupo de... De ciudadanos... Bueno, de... De soldados estos que podía salvar y tal. Al ciudadano. Y se me fue totalmente la cabeza. Pero vamos, tiene que ser por aquí. Esta zona no la tengo para nada inspeccionada. Así que tiene que ser por cojones. ¡Viva la paja! Vale. Vamos a robar cuchillos. Ahí. Más que nada porque... Joder. Empezar el combate así está de puta madre. Porque te puedes quitar al... Al más fuerte. Con un cuchillo y tal. Y ya está. Y te quedas más a gusto que vamos. Más a gusto que a gusto. Tener cuidado. No chocar con ninguno. Porque solo me faltaría eso. Tener que... ¡Eh! Me encantan los controles. De verdad, ¿eh? Me encantan los controles de este juego. Me encantan los locos que se vuelven a veces. ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde? ¡Eh! Quieto ahí. ¿No ha pasado nada? ¿No ha pasado nada? ¿Podréis saltar desde aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Venga, tío! ¡No! Yo encima no me puedo agarrar de nada. Joder. Yo quería que llegaba. Me he fiao. Me he fiao. Me he fiao de mis posibilidades. Y mis posibilidades no son muy amplias. ¡Ay! ¿Por dónde subo? Vale. Tiene pinta que aquí, ¿verdad? Aunque podré saltar... Sí, ¿no? Debería de poder... Debería... Llegaría, ¿no? No llega. ¡Sal unas monedas, por favor! ¡Sal unas monedas, por favor! Eh... ¡Joder! ¿Cómo coño y salto yo ahí sin matarme en el proceso? ¿Puedo escalar por esta ventana, no? Vale, para arriba. Debería de poder llegar sin problemas al tejado. Sí, hay ahí otro cuadradito. ¡Perfecto! Una de las cosas es que termina sacando el cómo subir al tejado siempre. Así que... Tarde o temprano termina subiendo. ¡Ay, las atalayas! ¡No! Vale, menos mal que no ha dado un brinco para atrás. Tener cuidado que lo que menos quiero yo ahora mismo es caerme. Y es para churrarme de mala manera. Bueno, al menos una atalaya distinta. Están chulas, eh. Me encanta esto de escalar. En serio, de escalar ahí con el personaje y tal. Me encanta, chico. Me encanta de mala manera. Na, 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 na. Ok, chico. Está todo estratégicamente puesto para que pueda subir. Bueno, una persona bastante hábil. Porque, vamos, no todo el mundo podría subir por aquí. Pongo la mano en el fuego. Vale. ¡Ay! Me acuerdo de que tenía que ir a... ¿Qué dijo? El barrio rico. ¿Y dónde estará el barrio rico? Es que esa es otra. ¡Ja! ¿Dónde está el barrio? ¡Ay! No sé, yo voy tocando atalayas. Total, esto me sirve... No ahora. O sea, si hay alguna que no es... La que tengo que tocar. Y cuando me refiero a que no tengo que tocar... Es que cuando la descubro, como esta, por ejemplo, y no sale ninguna misión... Luego, más adelante, puede ser una misión. Así, pobreja de peto. Vale, esto tiene... Bueno, es que todos... Joder, todos los barrios se parecen, tío. Es que... En fin. Además, yo no sé ni qué coño hago escarando esto. ¿Qué está haciendo? En fin. Hacer un mono un poco siempre está bien. Pero tiene todo un puto límite. ¡Eres maldito idiota! ¡Eres maldito idiota! Sí, esa es la voz de Reynor, tío. ¡Esa es la voz de Reynor! ¡Oh, Dios mío! Se ha cansado de matar un par de Zergs. Tiene pinta que por aquí. Mira, grupito ahí abajo. ¡Ayuda! Bueno, al menos ahora no tengo la pos... Ese peligro de matarme, yo solito. Vale, ya me he cargado los dos tochos. Vale, bueno. Ya se me queda uno. Mi timeo es legendario. La, 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 la. Toma. ¡Pumba! ¡Chinky! ¡De nada! ¡De nada, moza! Ya tenemos a más ciudadanos. Esto se supone que... Bueno, por lo que me comentaron, son los típicos que... Estorban, simplemente empujan y hacen esas cosas. Vale, por aquí se debe de poder subir, ¿no? Bueno, espera, que a lo mejor no hace falta ni que escale por la fachada. Es que de verdad, llevo media hora para intentar coger esta puta atalaya. Y luego para que encima a lo mejor no sea una mierda. Pero a ver, esto tiene pinta de ser barrio rico. Porque hay un palacete. O sea, no me jodas. Madre mía. ¿Y por dónde coño subo yo ahora? ¡De verdad! Dos puñeteros años para subir a esta puta mierda. Aquí no puedo, ¿no? Genial, tío. Nada, si estás más de lo mismo. Joder, se debería de poder. Vale, por dentro digo yo que se podrá llegar al tejado. ¡Digo yo! Vale, mira. Esta mierda... Lo curioso es que es un palacete y no hay ningún guardia, tío. Eso es raro de pelotas. Y teniendo en cuenta que me han hecho trampas... Pero va mal. No creo que... O sea, trampas emboscadas. No creo que me vayan a hacer aquí una. Solo faltaría... Vale. De momento estoy subiendo. No sé si llegará a un punto en el que ya no podré subir. ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, quieto ahí. Quieto. ¡No! Es que no tengo cuchillos. Bueno, pues me va a tocar... Matarte como Dios manda. Sí, sí. Esto es como Dios manda. ¿Vale, chicos? Pobrecito. Creo que le duele, ¿no? No sé. Yo creo que me he pasado un poco con la espada. ¡Al fin! Bien. Ahí está. Hurtar una cartita y asesinato. ¡Wiii! Anda, mira. Esto es donde estábamos antes. ¡Lol! Vale. Pues a ver... Es que no sé. Lo del cuchillo tiene pinta de... Pues lo típico. Que le tendré que meter a alguien. ¿Sabéis o no sabéis? ¿Sabéis que él tenga que meter? Eh, eh, eh. Por lo cual, mola más. Así que... A ver, cuchillo. ¿Eso era alemán? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, tío! ¡Ay! ¡Cuánto puto guardia por ahí, chico! ¡Cuánto puto guardia por ahí, chico! ¡Por favor puedes verme! ¡Ay! Los lavazos cerebros se podría llamar. Vale, ahí está. Vale, atención. ¡Ay! ¿Tiempo? No, tío. ¿Has tenido alguna noticia de Ada? ¿No? ¿Ada? Lástima. ¿Ada? Pero seguro que volverás a verla algún día. He oído que una pluma ha caído sobre la cabeza de Abul Nukud. Quizás pueda ayudarte. Pero tengo mi propia misión. Debo eliminar a cuatro objetivos antes de las doce. Podríamos cooperar, como en los viejos tiempos. Dos tú y dos yo. Son la guardia personal de Abul Nukud. Los identificarás enseguida. Vale. Voy a decir, ¿qué? ¿Que tengo que hacer tu puto trabajo, cabrón? Vale, quiero suponer que estos son los objetivos. ¡Uy! Lo siento. Vale, que cuando los vea los diferenciaré. Y... Vale, estamos a quince, doce. Vale, es este, ¿no? Vale, sí. Vale, lo puedo matar ahí. Objetivo eliminado. ¿Qué? Ah, o sea que encima no tengo que ser... ¡Ay! ¡No! Vale, venga, vamos otra vez. Joder, o sea que encima no tengo que ser detectado. Es que ese es encima el problemilla. Pues está todo lleno de guardias. ¿Cómo va a coño voy a hacer yo esto sin que me... Bueno, sin que me violen por el camino. Tengo hambre. Tiene hambre y quiere monedas. Pues pide comida, hija mía. ¿Qué tendré que esperar a que salga de aquí? ¿Se meterá en alguna clase de atajo? Callejón. Atajo, ya no sé. ¡Eh! Tío, si no le he hecho nada. Mira por dónde vas. Lo siento. Madre mía, debo tener un campo de fuerza alrededor. Oye, se supone que debería de poder... No hay guardias alrededor. Bien, 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 bien. El primero. ¡Uh, uy, uy! No me lo puedo creer. ¡Uh! No, yo no soy. Yo no llamo la atención. Vale, el otro está ahí. Ya veo que se mueven. Pero no se alejan tampoco mucho. Así que eso está muy bien porque he tenido en cuenta que tengo tiempo y demás. Vale, ahí está. ¡Uh! No mierda, tiene un loco al lado. Tira para arriba, tira para arriba. Ahí. No. Vale, pues... ¡Uh! Perfecto, tira para arriba. ¡Toma! Vale, vale, vale. Corro rápidamente de ahí. ¿Para qué? Porque, chicos, de momento que me ven ya... Ya soy el culpable. ¡Ay, qué rabia! ¿Quién eres? Por favor, puedes darme algo. Vale, perfecto. ¿Completado? De momento, completado. Tía, pero asesinar a gente ahí sin que te sea... Ha sido grandioso. Mola. Como en Aleph, ¿recuerdas? Te daré lo que he encontrado en uno de los hombres del mercader. Creo que es un mapa de la posición de sus guardias. Te será de ayuda en tu misión. Si vuelves a Damasco, ven a verme. Sabes que mi puerta siempre está abierta. ¿Y dónde está tu casa? La paz sea contigo. Amigo. Vale. Somos amigos. Muy bien, pero... No sé ni quién coño eres, pero bueno. Ay, Dios mío. Pues nada. La verdad es que ya llevo ya un buen rato dando vueltas. Así que yo creo... Sí, mira, vamos a descansar aquí. Que así nos dejan en paz todo el mundo. Así que nada, chicos. Corro. Aquí espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis. Comentar, suscribiros y esas cosas. Y todo lo más importante, gracias por seguirme. Adiós. Y ser felices. Muy adiós. Adiós. Adiós.